Gracias Julio, dos intensas olas del mar Caribe arrebataron la vida de una valiosísima joven dominicana comprometida con la democracia dominicana, con la defensa del voto, con la práctica del yoga. Toda nuestra solidaridad con la familia de Michelle Caravaggio Fernández. Ella murió el pasado jueves 8 de junio después de haber participado en una clase de yoga en Espacio del Mar. Espacio del Mar, como ellos se describen, es un paraíso en la ciudad. Está en Costa Verde, es de Irina Pérez, hija de los mayores de acá del grupo, quizás la luz no lo recuerde, pero hija del doctor Amiro Pérez Mera, que fue un excelente secretario de Salud Pública, como se llamaba entonces. ¿Y qué estaba haciendo en el mar? Ella estaba en yoga, ahora te explico. Irina ahí ofrece, ella es atleta, destacada atleta de la natación, de deportes acuáticos, ahí ofrece clases de natación, de yoga, se hacen retiros espirituales. Yo he estado ahí durante una semana en retiros, hacen actividades sociales y todo con, siguiendo todo un protocolo de seguridad. ¿Hay una playa o algo así? Está frente al mar Caribe, ella vive ahí, está la familia, y el patio de la casa está lleno de grama y da hacia el mar Caribe. Entonces tienen un gazebo, tienen una piscina. Entonces, Michelle, como ustedes comprenderán, esto fue el jueves. ¿Cómo fue María Elena que murió? Ahora te voy a explicar con todo detalles. Esto impactó, y yo durante todo el fin de semana me dediqué a investigar, porque claro, una persona muere en el mar, y ya ustedes saben todas las especulaciones que surgen y eso. Entonces, mi norte es apego a la verdad. Nosotros nos debemos a ustedes y tenemos que hablar con la verdad. Respeto al alma que ha partido, y respeto al dolor de la familia y de los amigos que lo querían mucho. Entonces, Michelle, después de participar en una clase de yoga como alumna, ella se quedó en su mata, ahí en la grama, mirando el mar. ¿Y qué hizo Michelle? Lo que hacemos todos. O sea, después de investigar mucho con personas que estuvieron con ella, que participaron en el rescate, gente que la conocía con todo, llegó a esta conclusión. Ella hizo lo que hacemos todos cuando vamos a ese lugar. Más adelante vamos a mostrar un video. Uno se impresiona con ese mar y se acerca a la costa, al acantilado, para respirar aire puro y para observar la majestuosidad del mar. ¿Y qué pasó? Una coincidencia entre una ola intensa que la lanzó al mar. Una ola intensa fue rescatada después de eso y otra ola intensa también que volvió a tirarla al mar. Ya cuando recuperaron su cuerpo, ya no tenía vida. O sea, después que la sacaron, otra ola la entró. Así mismo. Pero eso hay que ir al terreno a verlo. Mucha gente dice... ¿Cómo? ¿Fue temeraria? No, cuando estuve hablando con personas que coincidieron con ella en ese momento, que participaron en el rescate, me dijeron, ella no fue temeraria. Ella no llegó más allá. O sea, ¿qué pasa? ¿El mar está bravo? Sí, los vecinos de Costa Verde lo han dicho. El mar ha estado bravo, picado, intenso últimamente. Pero ¿qué pasa? Hay una característica, algo muy extraño, que de repente está todo calmado y de repente te sorprende una ola. Entonces, muchos se van a... Esa es mi conclusión después de investigar. No fue fácil. Inclusive, ayer hablaba con su hermano Hans. No pudo darme detalles. Yo lo entiendo. Cuando en momentos así uno habla de periodista y quiere información, o sea, es difícil. Antes de que tú continúes, María. Tú lo que estás diciendo, porque yo soy... A mí me encanta el mar y vivo casi siempre, que tengo tiempo libre, interactuando ahí. Tú estás diciendo que ella estaba observando el mar en los arrecifes, en la costa. La costa propia de ahí, de... De Costa Verde. De Costa Verde, que uno va ahí por donde está la cabaña. Entonces, ella se paró frente al mar y vino una ola y se la llevó. La sacan otra vez a zona segura, al patio. No, no, la rescatan, pero todavía estaba en acantilado. Pero abajo en el agua o arriba. No, no, arriba. Y vuelve otra ola. Es que eso es algo... Entonces... Eso es algo casi imposible de que ocurra. Yo sé que tú no crees en eso. Pero los que creemos en eso, yo tengo derecho a decir mi creencia espiritual, sabiendo que quizás nadie de aquí la comparte. Cuando uno encarna, viene con un plan, su alma. Le tocaba en ese momento. No hay otra explicación. ¿Quién es Michelle? Vamos a ver lo que ella escribió. Antes de que tú digas quién es Michelle, las personas que le estaban rescatando, cuando vino la segunda ola, ¿cayeron con ella o no? Si uno cayó, se rompió la nariz, hubo que operarlo. Y ya está bien. Personas que coincidieron con ella ahí. Cuando se produjo el atentado contra Francisco Fernando, el heredero del imperio austrohúngaro. Austrohúngaro. En el primer atentado, matan su chofer y él sale ileso y su esposa sale ileso. Eso fue lo que provocó la Primera Guerra Mundial. Y su esposa sale ileso. Entonces después él decide ir al hospital a visitar al chofer. Y justamente en el trayecto se encuentra con el sicario. Con el sicario. Ah, pero mira fulano ahí. Y ahí lo mató. Yo merezo. Y ahí lo mató. ¿Por qué le tocaba? Se salvó del atentado. Y tú ves Duncan, Manuel Duncan. Va a su casa y entonces va a visitar el chofer y se encuentra con el sicario. Oye, cuando el general, cuando Duncan le dio al general, al general, al buquerque que compré. El general salió a buscar el arma ilegal. Le entró a tiro a los dos, pero no alcanzó a ninguno. Y se fueron, se dispersaron. Y tiempo después Duncan volvió a buscar una cadena a Ricos dos. Y se le había caído. Y ahí fue que lo encontró. Entonces, ¿por qué hay muchos grupos impactados por esta muerte? Muchos grupos de activistas, de comunidades de yoga. Ahora, ella estaba para ese día, Marilena. Ella estaba para ese día. Ella le tocaba. Pero era lo que... Eso es lo que yo tenía. Yo estoy... Es lo que yo tenía. No, no hablen de eso. Porque usted habla de lo que es lo que es lo que es. En el 2020, Michelle expresaba lo siguiente. Vamos a ver la foto. Vamos a verla. Dice ella. ¿Qué caso este? Para asegurarnos de que el voto ciudadano sea democrático, no hay mejor forma que hacernos partícipes del proceso y velar por su cumplimiento. Por esto soy de los guardianes de la democracia. Guardianes de la democracia fue esa iniciativa de jóvenes que surgió luego de la suspensión de las elecciones municipales de febrero del 2020. ¿Ustedes se recuerdan? Sí, sí, sí. Aquel momento, 11 y 11 de la mañana, cuando el presidente de la Junta anunció eso y uno no lo creía porque nunca había pasado. No, nadie lo creía. Surge esta iniciativa y Michelle trabajó activamente observando los procesos electorales, tanto de marzo como de julio del 2020. También ellos se manifestaron por la crisis política y la violación a derechos humanos en Nicaragua. En el Senado hicieron una propuesta cuando se estaba trabajando en la selección de los jueces. Yo estuve conversando con Miguel Alejandro Martínez, de Guardianes por la Democracia, y me decía, se me arruga el corazón, porque ella y yo nos reuníamos cada tres meses por asuntos de trabajo. Y desde ya, ellos estaban pensando, ya coordinando el trabajo para las dos elecciones del año que viene. Y dice que su trabajo era excepcional, que estaba disponible todo el tiempo. Recuerden que este trabajo se hizo justo cuando comenzaba el COVID. Y ella, él decía, siempre encontraba soluciones para poder trabajar pese al COVID. Y siempre con ganas de que las cosas se hicieran mejor en el país. Pero también está afectada la comunidad de yoga. Su maestra, Heidi Despradel, creo que es familia tuya. Mi prima. Heidi tiene una certificación en yoga a nivel internacional con doble validación. La validación del centro, que ella preside con mucha autoridad en el país, y la validación de un centro en Estados Unidos. Entonces, ya van siete certificaciones, y Michelle creo que se graduó en la sexta certificación de esta escuela. Heidi publicó en su cuenta, pasó por la pena de avisar que nuestra dulce compañera Michelle Caravaggio Fernández ha sido llamada a la compañía de nuestro señor. Paz a su alma. Y dijo luego también, el valiente joven que se tiró al mar a tratar de rescatar a Michelle, ya fue operado y está mejorando. Dios se lo pague en salud. Ustedes saben que el 21 de junio... Sería interesante poder entrevistar a ese muchacho cuando se recupere. El 21 de junio se celebra el Día Internacional del Yoga. Esto por Naciones Unidas. Y el año pasado, ella invitó a la gente a participar en esta actividad. Vamos a ver el video, Jovita, de Michelle invitando el año pasado. Desde hace ocho años, el 21 de junio se celebra el Día Internacional del Yoga. Se hace para honrar y dar a conocer esta práctica que equilibra el cuerpo y la mente. Las escuelas y los profesores de yoga de todo RD y la Embajada de India, te invitamos a participar en esta celebración. El domingo 19 de junio, en espacios libres, en muchas ciudades y pueblos del país. Yo voy a decir a Michelle que el año pasado estaba invitando a este Día Internacional del Yoga, que en esta ocasión habrá un minuto de silencio porque ella partió. Ya la Embajada de la India en la República Dominicana ha ofrecido los detalles. Estas actividades en este año serán del 17 al 21. El domingo será la actividad principal en el Salón Independencia del Ministerio de Defensa y habrán actividades durante esos días en Puerto Plata, Cabarete, Santiago, La Vega, Samaná, Terrenas, Las Galeras, Punta Cana, Capcana, Bávaro, Las Romanas, Bandole y Boca Chica. Si usted quiere más detalles sobre esto, usted entra en Instagram, Indian, Dominican Republic y Día Yoga. Entonces estuvimos hablando también con el profesor Luis Barreto, que habló maravillas de ella y con Rocío Cuervo, que estuvo en el rescate. Rocío Cuervo nos dijo, la profesora de yoga, la que impartió la clase, la última clase de yoga en la que estuvo Michelle, que el mar estaba muy picado, pero que por momentos estaba todo tranquilo y eso permite o exhorta que ella se acerque porque estaba tranquilo y ahí vino esa ola. Ellos a las 8 y 50 hicieron la primera llamada en 911. A las 9 llegó la asistencia por tierra y luego a las 9 y 38 llegó la embarcación. Utilizaron salvavidas, utilizaron soga, se integraron, hubo una cadena de personas de una vez desde que ella gritó que cayó. ¿Qué hora eran? Cerca de las 9 de la mañana, entre 8 y 50 y 9 y media. Se integró Orlando Asensio, que fue el que se hirió en la nariz. Estas personas coincidieron con ella en la clase, no fue que llegaron juntas ni nada, que coincidieron. Raúl Alvarado también y un vecino buzo, Juan Carlos Castro. Como dije, utilizaron todas las herramientas en el lugar, lograron rescatarla en una ocasión y luego cayó de nuevo. Dice Michelle, y esto dio mucha tranquilidad a la familia, que ella mantuvo, dijo Rocío, que Michelle mantuvo la tranquilidad en todo momento, que siempre cooperaba. Ustedes saben que algo que no debe hacer una persona en el agua es desesperarse. Y lo primero que por instinto tú haces es desesperar. Y ahí se te agota el oxígeno y te jodiste. Quizás la práctica del yoga le ayudó y que seguía las instrucciones. Cuando le gritaban, el salvavidas está a la izquierda, el salvavidas está a la derecha, ella se dirigía hacia un lugar u otro. Y como dije, fue rescatada primero, pero luego ya en la segunda ocasión estaba sin vida. Y ya concluyo con un mensaje de Irina Pérez. Le pedí a Irina Pérez, la propietaria de Espacio del Mar, un mensaje. Y dice, quiero expresar a nombre de los maestros y estudiantes del grupo de yoga de Espacio del Mar, nuestra pena por la pérdida de Michelle Caravaggio. Miembro querido de nuestra pequeña comunidad, el pasado 8 de junio. Michelle, siempre llena de luminosidad y de aspiraciones positivas, nos deja un legado de generosidad. Nos unimos a su familia y a sus amigos en este momento de duelo. Ya lo que queda es honrarla, desear que su alma descanse en paz. Y así como decía el profesor Barreto, que ella se caracterizaba por unir, así como el yoga es unión de mente, cuerpo y alma, ella unía las diferentes escuelas, participaba en todas las escuelas de yoga. Yo creo que la mejor manera de honrarla es eso. Tanto su familia, guardianes por la democracia, las escuelas de yoga y mantener la unión, honrando a Michelle, que partió el pasado jueves. Este reporte.